Se han manejado distintas versiones que por cierto agradezco porque han sido la mayor parte de ellas, desde el cariño, desde el acompañamiento, sobre algunas decisiones personales que tomaré en los próximos meses y que son decisiones personales pero tomadas, desde luego, acompañadas por mis grupos profesionales en donde colaboro. Y desde luego, decisiones platicadas hace tiempo con Grupo Fórmula, reflexionadas, calculadas, proyectadas. Y en ese sentido, en este momento, 9.42, porque me han preguntado mucho, nos han preguntado mucho, que si te vas, que si dejan... Informamos de manera oficial, está liberando Grupo Fórmula un comunicado que creo que te toca leer a ti, Manuel. Bueno, Grupo Fórmula informa a la opinión pública, 11 años siendo el noticiero más escuchado de la radio en México. A partir del 23 de octubre, el programa por la mañana que se difunde de las 7 a las 10 horas y conducido por Ciro Gómez Leiva, iniciará una nueva fase de transmisiones simultáneas desde la Ciudad de México y Madrid. De cara a este importante proyecto, Grupo Fórmula anuncia la apertura de Fórmula España, estudios de producción y transmisión para radio, televisión y todas las plataformas. Asimismo, y después de 11 exitosos años al aire, Ciro Gómez Leiva y Grupo Fórmula realizan una adecuación, una adecuación en el formato del programa con el sentido editorial que ha caracterizado a por la mañana en este tiempo. La presencia de Ciro en Fórmula, leo una cita de Mario Ávila, director ejecutivo de operaciones de Grupo Fórmula. La presencia de Ciro en Fórmula desde hace 24 años es motivo de orgullo y estamos ciertos de que esta nueva fase abonará de manera importante en los contenidos para nuestra audiencia. Por su parte, Ciro Gómez Leiva afirmó que la transmisión y producción mixta a México-Madrid es una extraordinaria oportunidad para refrescar el programa de cara a la creciente disputa por las audiencias. Entonces, dice, es un formato o con un formato renovado, dice Ciro, intentaremos lo de siempre, que es tratar de hacer el mejor programa posible para el mayor número de personas que nos acompañan mañana a mañana, Ciro. Y esa es, esa es la decisión. A partir del miércoles, porque es un miércoles, miércoles 23 de octubre, iniciaremos transmisiones alternadas desde las ciudades de Madrid y también de la Ciudad de México. Yo voy a pasar unos meses a partir del 20 de octubre fuera del país. No me voy del país, estaré regresando cuando las temporadas que esté en la Ciudad de México estaremos transmitiendo desde el estudio. Pero sí, alternaremos, alternaremos la transmisión con la Ciudad de Madrid. Agradezco enormemente al acompañamiento de Grupo Fórmula por este esfuerzo que están haciendo, además, por tener las mejores condiciones para poder producir, poder transmitir desde allá. Seguramente con este centro de producción se harán más producciones, se harán más cosas desde allá. Y mi agradecimiento que, en mi caso, después de cuántos años pusieron, cuántos dice Mario Ávila, si hizo la cuenta, no, pero 24 años. Después de 24 años es un agradecimiento de vida a Grupo Fórmula, a la familia Azcárraga, siempre la gratitud y el cariño a don Rogerio. Y qué decir, porque han sido 24 años codo a codo con Jaime Azcárraga. Gracias por la confianza. De nueva cuenta, gracias por el acompañamiento. Así es que el viernes 20 de octubre todavía estaremos transmitiendo desde acá. El miércoles 23 desde Madrid y seguramente a partir de... El viernes 18, el viernes 18, perdón, viernes 18 todavía transmitiendo desde acá. Sí. El miércoles 23 ya la transmisión será desde Madrid con nuestro equipo. Vamos a aprovechar todo esto también para darle una refrescada al programa después de 11 años. Poco a poco vamos a ir incorporando algunas cosas al programa. Y nuestro objetivo será el mismo con el que llegamos aquí hace 24, hace 24 años, que es tratar de hacer un buen programa de radio, tratar de hacer un buen programa de televisión. ¿Para qué? Para que usted, que va en su coche, para que usted, que está en su casa, nos escuche, nos vea y al día siguiente nos vuelva a ver y a escuchar. Ese es nuestro objetivo y por eso estamos aquí y por eso transitamos también todo este sexenio, pese a todo lo que se dio y esperamos poder seguir trabajando en el próximo. El equipo sigue completo. Sí, señor. Completo, tal como lo conocen, con Manuel Ferguerino, con Enrique Bura, que ya está por acá. Buenos días. Y con todos los demás. Muchas gracias a Grupo Fórmula y a partir del miércoles 23 de octubre, transmisiones simultáneas, una temporada en Madrid, unas temporadas en la Ciudad de México y desde luego continúa por la mañana y continuamos en por la mañana. Ojalá un buen rato más, eso ya no depende de nosotros, Manuel. A mí me da mucho gusto, Ciro, que se haga público. Efectivamente, como bien dices, pues se han escuchado muchos rumores, se ha hablado mucho sobre esto, ¿no? Creo que específicamente porque faltaba esta información que ahora tú estás terminando por confirmar, que la empresa está terminando por informar y pues si se vale, creo que yo te deseo y nos deseo una buena etapa, ¿no? Efecto, éxito, suerte también y que nos vaya bien, que nos vaya bien, ¿no? Que nos vaya bien y sobre todo, ¿sabes qué? Que este producto que se ha actualizado en más de alguna ocasión, porque en más de alguna ocasión desde el 2001, marzo del 2001, que estamos aquí en Grupo Fórmula, ha tenido sus actualizaciones. Entonces, esta actualización, pues decirlo así, con mucha humildad, sea exitosa y le guste al público. Y de eso se trata, y pues si no funciona, no funcionó. Vamos a hacer todo para que funcione, para que siga siendo un programa que le interese, que tenga el acompañamiento del auditorio. Y a eso nos vamos a dedicar, ojalá nos vaya bien, nos van a decir que no, que esos programas remotos no funcionan, pues vamos a hacer todo lo posible para que sí funcione. Y en una de esas lo logramos. No, pues en una de esas sale, ¿no? En una de esas sale. O como dicen, planeas una cosa y te sale otra y te sale bien, qué bueno. Ojalá no sale bien, no nos vaya bien. Y no salga bien. ¿Va a seguir a un rique buraco? Yo espero que sí, ¿no? Yo también esperaría. Buenos días, ¿cómo están oficialmente? Bueno, desde que empezamos por la tarde, que era a las cinco, cuatro de la tarde. Y nos tuvimos, ¿no? Tuvimos distintos horarios. Y luego por ahí de las tres y media, si no me equivoco. Y luego en las mañanas, entonces... Veinticuatro años, tú eres de los que has estado veinticuatro años. Sí, 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 prácticamente. O sea, suena mucho más fuerte decir un cuarto de siglo. Pero sí, hemos estado un cuarto de siglo juntos y pues mucho éxito sirve en esta nueva etapa. Y bueno, pues ahí vamos en el mismo barco todos. Y la verdad para mí es un gusto, es un placer tener la oportunidad de estar acá. No me queda muy claro cuándo yo me voy a Madrid, pero pues en realidad... Pues eso pase al piso de arriba, pues eso no es con nosotros. Pero no está ya mal, ¿no? Este, como dicen luego los deportes, una clínica. Imagínate una clínica de Enrique Burak desde Madrid. ¿Y de qué? ¿Y va a ir Enrique Burak a hablar de...? ¿De la Liga Española de Futuro? ¡No, de la Liga! Oye, la NFL, la NFL va a jugar... Sí, ya sé, ya sé. La NFL va a jugar... ¿Y va a hablar de la NFL, sí, de los padres de San Diego en Madrid? Pues como que no. Bueno, las grandes ligas y la NFL están buscando internacionalizarse, pero mucho éxito, Ciro. Y agradecer también, porque estamos enlazados en las dos cadenas, nuestra cadena nacional. Saludos a todas las cadenas. Estamos ahorita en todos los sistemas, ¿no? ¡Ah, pues qué gusto! Saludos, saludos a todos. Desde que comenzaste a hacer el anuncio, todas las cadenas estamos enlazadas, o estuvimos enlazadas, así que muchísimas, muchísimas gracias. Bueno. Y si todos están manifestando, pues hay que ir a Madrid a dar la vuelta, pues ¿por qué no? Sí. Y, repito, simultáneos estaremos allá, pasaremos temporadas en México. Cuando estemos en México transmitiremos como estamos transmitiendo hoy. Y ese es el objetivo de este proyecto, que por supuesto conlleva una serie de decisiones personales, de momento de vida, de momento profesional, pero logramos ensamblarlas con Grupo Fórmula, con los objetivos de Grupo Fórmula, y pues ojalá nos vaya bien. Por lo pronto lo que nos toca es trabajar duro para que nos vaya bien. Así es, Ciro, y lo mejor para ti, por supuesto. Y bueno, viéndolos de tu punto de vista, también es muy distinto empezar a las 2, 3 de la tarde que a las 7 de la mañana. Es mi karma. Todos los caminos me llevan de regreso a los horarios. A los horarios despertinos. Yo voy a estar transmitiendo, dependiendo si es horario de invierno o de verano, de 2 a 5 de la tarde o de 3 a 6. El karma. ¿Qué se le va a hacer, Ciro? El principal problema es que me pongan un reloj de la Ciudad de México. Si no, cuando regresemos de corte diré, 5.25 de la tarde, pues no. No, 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 no. O mira, ya puedes decir, como anteriormente, buenos días México, buenas tardes Europa. Como decíamos en EF hace 2 millones de años. Mira, te voy a enseñar esta foto, si no sé si la voy a enseñar, porque está muy chiquita. Pero mira, ya Germán, ya está listo. Creo que ya está en España. No, no sé si se alcance a ver la foto rápido, pero él ya está en España. Él ya está en España. Nos manda una foto con su guanderita española. Que oportuno, senador. Saludos, saludos a todos. Y bueno.